Toda la ley está alcanzada por un espíritu de buscar el autoabastecimiento energético. Primero tenemos que resolver la demanda de energía que necesita nuestro país. Resuelto eso, podemos pensar en escalar en la producción y buscar los saldos exportables, que también le van a venir muy bien al país, también conseguimos las divisas y los dólares necesarios. Pero siempre primero tenemos que tener resuelto lo que la Argentina demanda para moverse, para crecer, para tener más industria, más puestos de trabajo. Esto está contemplado en la normativa vigente y también en este proyecto de ley. Es un espíritu necesario que tenemos que alcanzar y tenemos que buscar que la producción, no elijamos entre exportar y mercado interno, sino que podamos satisfacer el mercado interno y luego los saldos que escale la producción por encima de lo que necesita el mercado interno, ahí sí pensar en exportar. Y creo que esta puede ser una excelente herramienta para lograr de una vez por todas ese crecimiento en la producción y ya salir de esa situación que siempre tenemos que estar dudando entre exportar o consumir. Ahí no tenemos mayores dudas como Gobierno Nacional. Está muy claro que primero hay que lograr el autoabastecimiento interno, resolver el mercado interno, darle energía a nuestra Argentina para seguir creciendo y para que las industrias se puedan instalar en los lugares que desean instalarse, para que los vecinos puedan tener el servicio en calidad y cantidad como se merecen, vivan frente al Uberisco, vivan a miles de kilómetros en el mismo. Y luego los saldos que están por encima de eso, sí buscar la exportación, porque de esa manera también conseguimos divisas para fortalecer el Banco Central de la República Argentina en un momento donde la Argentina necesita divisas.